Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, somos los mejores. Fiestas del paisaje cultural cafetero. Balboa Rizaralda, 95 años. El 28 de abril, el primero de mayo. Rumba Joven. DJ Wilson Arenas. Bailarina. CJ James Brito. Cabalgata. La viejoteca de Octavio Otálvaro Queicedo. Los hispanos del ayer. Viva la voz. Jesse Uribe. Los hermanos Medina. Show Noche Los Tres. Orquesta de Confamiliares Aralda. Y Diana María Marín. Invita a Jorge Iván Pulgarín. Alcalde. Presenta Carlons Producciones. Patrocina Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar. 29 grados de alcohol. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Primer dardo. Se suspende el debate político. ¿Y por qué se suspende? Porque los de Colombia Humana actuaron de una manera inhumana. Palabras, soeces y de grueso calibre a las afueras. No hubo seguridad y no hubo nada. Y los candidatos dijeron, no nos sentimos seguros. Por eso no salimos. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN. Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira Capital del Eje. Gobierno Nacional. AIM. Aeropuerto Internacional Matecaña. Segundo dardo. No hubo seguridad y no lo hicieron bien. La policía en gran parte y los organizadores terminando siendo culpables. No hubo seguridad, no hubo nada. La verdad, me voy triste de la ciudad de Manizales porque los petristas actuaron de mala manera. Porque fueron ellos, ellos mismos lo reconocieron. Y a hoy dicen que no comparten lo de Iván Duque. Más con odio que con razón. Este 2018 en Rizaralda, vamos con toda. Acompañando la preparación de nuestros deportistas a través de la contratación de 32 entrenadores para 29 disciplinas. Con una inversión aprobada por el gobernador Sigifredo Salazar cercana a los 2.100 millones de pesos. Así lo reconocen los entrenadores como John Jairo Londoño de la Liga Rizaraldense de Judo. Por primera vez y gracias al apoyo del señor gobernador, se han invertido más de 2.000 millones de pesos en la contratación de todos nosotros los entrenadores. Esto es muy importante porque nos permite asegurar toda la preparación de los deportistas a los Juegos Deportivos Nacionales. Conversación de Rizaralda, verde y emprendedora. Tercer dardo, lo veo indignado. ¿Por qué? No, no estoy indignado. Simplemente me parece una falta de respeto a los estudiantes de nuestro país. Porque aquí hay estudiantes de Bogotá, Cali, Medellín, Manizales que vienen a atropellar contra la dignidad de los políticos y contra las personas y nuestra sociedad. Digamos, me parece muy injusto que ellos vengan aquí a atropellar contra nuestra sociedad. Que respeten. ¿Para qué se están educando? Para un mayor respeto, para una mayor dignidad, para ser mejores seres humanos. No estoy indignado. ¿Usted es de dónde? Yo soy de Pensilvania, Caldas. ¿Usted es docente? Yo soy docente, sí, claro. ¿Los vio consumiendo los sinógenos? Sí, claro. Están consumiendo marihuana, algunos bazookas, otros cocaína. ¿Eso le puede permitir? ¿Para dónde va? Claro, lógicamente. Entonces, ¿cómo van a venir a atropellar ellos aquí? ¿Cómo ando marihuana por allí, por allí, por allí? Y van a venir a atropellar aquí, digamos, contra la sociedad. Van a venir a decir que es que esos políticos malos, que es que esos políticos, que esos políticos no sé qué. Digamos, ¿cómo van a venir a criticar si ellos no están dando ejemplo para la sociedad? Digamos, es ilógico. Es ilógico que eso esté pasando en nuestra sociedad. Fiestas del Paisaje Cultural Cafetero el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Cuarto dardo, mi mamá no me lo va a creer. Juiciositos los del Centro Democrático. Corrales, Valleco, César Gómez, el presidente Durguez, Hernán Castrillón. La verdad, muy acompañado, el doctor Iván Duque, en el departamento de Caldas para el debate fallido. Por culpa de, no voy a decir de quién, ¿no? Y claro está, es que escándalos hubo a las afueras del Teatro de los Fundadores. Muy juiciosos. Felicitaciones a los del Centro Democrático. No vine a Alexander García, ni a Paola Nieto, nadie de Cambio Radical. Pero bueno, ellos desde allá apoyan, pero los de acá siempre van y acompañan al candidato Duque. Este 2018 en Risaralda, ¡vamos con toda! Mejorando nuestros indicadores económicos y la confianza inversionista. Así lo reconoce Rafael Puyana, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, tras la ubicación del departamento en el segundo puesto nacional en el PIB, con un crecimiento del 5.3%. El hecho de que Risaralda haya crecido más del doble que el promedio nacional es una muy buena noticia para todos, sobre todo porque se está generando empleo y oportunidades para la gente de Risaralda. Ese es el tipo de cosas en las que ojalá más gobernadores en todo el país estuviera viendo. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Quinto dardo. Los risaraldenses y los pereiranos esperan que el canal regional Telecafé tenga liderazgo para programar un debate en la perla del otún. Ya no se pudo en Manizales por los desadaptados y ya no echemos la tierra a eso. Le pido prudencia a los de Petro, a los de Duque, a los de Vargas Lleras, ya no más. La mejor pelea es el 27 de mayo que usted vaya y meta el dedo, pero no insulte a nadie. Pero bueno, yo quiero ver a esos de redes sociales que son felices insultando. ¿Por qué entrevistarlos del Centro Democrático? Porque eran los únicos que habían en la parte de abajo, en Platea. Pero bueno, no voy a entrar a responderle al público que le agradezco por la audiencia y por la sintonía en esta transmisión por redes sociales. Es la oportunidad para que lidere la gerente Gloria Beatriz Giraldo Incapié este tema de transmitir y hacer un debate en la capital risaraldense con prudencia. ¿Será que sí hay prudencia? Vamos a ver. O sencillo, nos inviten los estudiantes. Este 2018 en Risaralda, ¡vamos con toda! Para llevar los servicios de salud a las zonas más apartadas del departamento. Por eso entregaremos cuatro unidades móviles de salud y una para la prevención de cáncer de mama y cervix que se suman a las siete dadas a los municipios en 2017 con una inversión total de 3.135 millones de pesos, beneficiando a risaraldenses como Hernán Salazar. Bueno, es muy importante para nosotros porque somos muy enfermos y eso no se ha llegado a ver. Por lo tanto, le agradecemos altamente al gobernador. Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora. En el blanco, Iván Duque. En el blanco, Gustavo Petro. En el blanco, Germán Vargas Lleras. En el blanco, Humberto de la calle Lombana. ¿Asistieron? ¿Fueron a Manizales? No se pudo el debate, pero tuvieron la gallardía, se abrazaron, se saludaron. Petro por un lado, Iván Duque por otro, llegaron al recinto. A dar sus propuestas, lastimosamente no se pudo, pero tuvieron buen comportamiento los candidatos presidenciales. Este 2018 en Risaralda, ¡vamos con toda! Beneficiando a cerca de 5 mil adultos mayores y madres gestantes con nuestro programa de alimentación social Paz. En los 14 municipios del departamento, buscando con ello garantizar la seguridad alimentaria de personas como Gilberto Jaramillo. Quiero darle unos agradecimientos al señor gobernador por este plan de alimentación. Y nos fortalece porque pues muchos abuelitos de la tercera edad estamos desamparados. Y con este plan, pues nos vemos fortificados en esta forma. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Por fuera del blanco, blanco es gallina, lo pone y frito se come. No vayan a decir que no, los petristas. En la ciudad de Manizales, no tengo la culpa, se portaron mal. Ellos mismos lo reconocen. No son todos, no son todos. Porque los del recinto del Teatro Fundadores se portaron bien. A las afueras fueron los desmanes. Pero bueno, ojalá corrijan eso para beneficio de lo que viene de la democracia. Seguimos con Tiro al Blanco. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán.